Hola chicas, pues miren, referente a lo de la dieta que estábamos haciendo mi hermana y yo, la perdimos, hicimos, aquí les muestro, miren, hicimos, empezamos con 87 kilos, déjenme les pongo, déjenme les pongo aquí, empezamos con 87 kilos yo, 87 y media, y mi hermana con 90 y media, hicimos, aquí está todo el proceso de nuestras caminatas, nuestro ejercicio, pues las dietas las hicimos, pero hicimos a partir del 4 de marzo, hicimos 4, 5, 6, proseguimos y llegamos a 9 días, hicimos, hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 días, ya el viernes que pasó, como empezó la revolución o el asunto de lo del mal este que anda, entonces ya nos enfocamos como en ir a hacer las compras, en ir a otras cosas y ya el 13, el viernes 13 ya no lo hicimos, aprovechamos y nos fuimos al cine porque no sé cuánto vayamos a pasar así encerrado, no sé cuánto vayamos a pasar sin salir, entonces aprovechamos, como quien dice el último día de, antes de empezar como cuarentena o no sé, como le quieran llamar, ¿no? esto que está pasando. El asunto es que perdimos el fin de semana, perdimos la dieta y ahorita nos fuimos a pesar, ahora lunes, nos fuimos a pesar en la mañana, nos fuimos a pesar, pero como perdimos la dieta, lo que es viernes, sábado y domingo, no hicimos dieta, al contrario, comimos muchísimo y chucherías feo comimos, entonces nos fuimos a pesar, yo estoy, estaba en 87 y medio, quedé en 86 y medio, porque lo que había bajado pues lo subió el fin de semana, mi hermana sí, ella pesaba 90 y medio y llegó a, no, igual quedó, ahorita pesa, pesó 89 y medio, quedó igual entonces, entonces un kilo chicas, un kilo, bueno, entonces ya para esto nosotros teníamos otra dieta que buscamos ahí en internet y nos vamos a proponer hacerla, ahora empezamos, ahorita se los voy a mostrar, empezamos ahora el lunes otra vez, lunes 16, lunes 16 de marzo, vamos a ver qué avances tenemos, ahorita les pongo, ahorita les voy a enseñar la hoja de la dieta que sacamos, bueno, miren chicas, aquí les voy a mostrar la hoja que yo ya tengo lista, que imprimimos este fin de semana, bueno, la semana pasada, y en eso consiste la dieta, miren, el primer día vamos a comer pura fruta, agua, pura fruta y agua el primer día, el segundo día puros vegetales, tercer día mix frutas y vegetales y mucha agua, excepto piña, plátano y uva, el cuarto día vamos a comer plátanos de 6 a 8 y 4 vasos de leche con agua, todo va a ser bastantísima agua, el 5 vamos a comer carne, puede ser de cualquier tipo de carne, de 2 a 3 porciones, la porción es lo que quepa en la palma de la mano, 6 tomates y pura agua, dieta el día 6 va a ser carne, 2 a 3 porciones, igual la que sea, y vegetales verdes y pura agua, el día 7 vamos a comer media taza, vamos a comer arroz blanco, es media taza por porción, arroz blanco o arroz integral, batidos de fruta y vegetales a voluntad y es pura agua, es el día 7 vamos a comer todo eso, se supone que vamos a bajar, que si lo hacemos bien, vamos a bajar de 5 a 8 kilos en los 7 días, entonces pues vamos a ver que, vamos a ver que resultado nos da y pues a echarle ganas, ahí los vamos a estar subiendo los videos, los videos de las dietas que hicimos anteriormente, ahí están, ahí se los puse todos, video por día, entonces todo, todo está, todas las dietas que llevamos y el ejercicio y las llevamos de diario, les subí videos del diario, pero pues como les digo, perdimos la dieta, así que valió, a ver con esta, hagamos unos bailes, estaré subiendo y pues, voy a echarle muchas ganas ahora sí, porque sí, sí quiero bajar muchísimo, esperemos. Chicas, una cosa más, con la dieta que estábamos llevando, mi hermana y yo, déjenme muevo hay bastante luz, la dieta que estábamos llevando, yo con esa el año pasado bajé 6 kilos en 15 días, entonces sí es muy efectiva, porque yo ya la había hecho, nada más que ahora pues, todo se atravesó.